Te has regresado También dijeron que quieres volver conmigo Que luz es bella y que estás más buena que nunca Y quieres verme por la noche ahora resulta Ya no le busques tanto ruido al chicharrón Porque tú sabes que de otra yo ya soy Y las heridas que están en mi corazón Voy a sanarlas con cerveza y con licor Que diablos te hizo pensar Que así de fácil contigo iba a regresar Si la esperanza de que vuelva ya no existe Ya no te quiero tú mi amor te lo perdiste Que diablos te hizo creer Que como un tonto yo contigo iba a volver No te molestes al querer justificarte Porque la neta ni en pintura quiero verte Ya no le busques tanto ruido al chicharrón Porque tú sabes que de otra yo ya soy Y las heridas que están en mi corazón Voy a sanarlas con cerveza y con licor Y las heridas que están en mi corazón Que como un tonto yo contigo iba a volver No te molestes al querer justificarte Porque la neta ni en pintura quiero verte No te molestes al querer